muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso estoy aquí en Inazuma 11 go galaxy y voy a jugar contra un equipo que ya es conocido por todo el mundo y ese es el equipo Zeus Raimon contra Zeus aquí en los partidos de leyenda ahora os vais a enterar de lo que vale un peine no vais a superar el poder de los dioses que te lo crees tú chicos vamos a enfrentarnos al Zeus y les vamos a demostrar lo que valemos juguemos al fútbol me haces gracia veamos si lo que decís no es solo de boquilla el diálogo me lo he inventado pero bueno ahí está nuestro equipo al nivel 43 y el suyo pues al 55 y aquí está la formación del Raimon son ya jugadores conocidos son de hecho creo que son los mismos que juegan contra el Barcelona en el en el reloaded y nada pues vamos a jugar las dos partes de este partidazo aquí están vale pues le voy a pasar voy a hacer que Axel avance se la voy a pasar a Eric y ahora se la paso a Max vale a Max se le ha escapado genial bien empezamos a ver Jude por favor corte giratorio perfecto y me pita falta joder bien empezamos a ver cuidado con Byron Love vamos a hacer el muro ah pues gana Hora Celestial Hora Celestial cuidadito que va a tirar vamos aquí con el Espíritu Guerrero mano mágica y la paró como no vale le pasamos a Todd perfecto perfecto y ahora vamos a correr con Axel Blaze y vamos a tirar vale vamos a hacer la ruptura relámpago ruptura relámpago vale perfecto perfecto primer gol gol Dios la próxima no entra eso ya lo veremos vale pues nada voy a poner a a Jack aquí delante por la risa a ver si le quito el balón con Jack ah pues no se ha puesto Kevin delante ahí va Axel Blaze le superan vamos con Jude y está chispeante vamos con Eric creo que todos tienen el corte giratorio corte giratorio le paso a no quería pasarle a Axel pero se me ha ido nada sin super técnica ni nada me me gana corte giratorio es que Jude es mucho Jude ahí vamos venga otra ruptura relámpago y espero que entre ruptura relámpago campo de fuerza toma en toda la cara gol así se hace es lo que diría Mark seguramente madre mía otra bola no entra eso dijiste la vez anterior que tiro la cámara vale supera a Kevin vale supera también a Axel si es que es Jude el único que hace algo corte giratorio le voy a pasar a Eric pero corte giratorio creo que Eric no tiene ningún tiro así que le voy a pasar intentar pasar a Max ahora y que me hace corte giratorio lo mismo que le he hecho yo vamos al otro vamos con Timmy que no creo que quite el balón pero bueno corte giratorio este va a ser el partido de los cortes giratorios por lo que veo la ha cogido Poseidón vamos Axel robasela y nada no ha podido ser y Nathan a veces tarda un rato no sé por qué entrada huracán ahí va Iron Lock que le supera sin casi esfuerzo ahora celestial vale va a tirar otra vez no me queda para hacer así que voy simplemente con una paradita normal y la paró vale fin de la primera parte mierda tenemos que ganar que os lo habéis creído vamos a machacaros en la segunda parte bueno no creo que los de Zeus dijeran mierda pero como no entiendo japonés pues digo lo que me sale de de las mismísimas pelotas vale voy a hacer algún cambio igual a Yud le voy a cambiar el resto pues no está tan mal y así para tirar pues tampoco hay mucho donde escoger la verdad vale Willy como que no voy a pasar de él y pues venga vamos a cambiar a Yud por por Steve por ejemplo que tiene una super técnica de regate y otra de defensa ahí está el cambio que he hecho vamos aquí con Kevin nada vamos a ver qué tal funciona Steve barrido defensivo corto giratorio falta lástima vale voy a poner a Max por aquí no sé si era algo pero bueno pues nada no ha hecho nada bien perfecto corte giratorio a Kevin y a Max y donde está Axel donde está mi Axel por favor sube y vale vamos a tirar vamos que seca la cámara vale tiene todos los PT no puedo hacer la ruptura relámpago así que voy con el con la super técnica esta tornado de fuego y la paró no sé igual colaba quien sabe espejismo de balón voy a mandar a Jack por ahí atrás no vaya a ser que Byron no se pase de listo espejismo de balón ahí va no quería hacer esto y me la robó lógicamente vamos Jack vale Mark todavía tiene a su espíritu así que puede parar el siguiente tiro ahí está una paradita normal vale y se le acabó el espíritu vamos con Jack ah pues vaya inesperado totalmente vamos con Nathan Nathan no sé si tenía algún tiro le voy a pasar aquí a Kevin y así tira él remate dragón no sé igual igual cuela campo de fuerza y me la paró bien Nathan vale Steve espero que no le piten falta por esto nada como si no hubiera hecho ninguna super técnica vamos aquí con Jack nada no sé si se puede hacer super táctica no venga vamos con esta nada entrada huracán vale pero creo que va a meter o no espero que no meta mano celestial menos mal vale la voy a lanzar ahí eso es no quería lanzarla ahí pero bueno se ha lanzado antes de que me dé tiempo vamos a tirar remate dragón a ver si cuela esta vez campo de fuerza pues nada y fin del partido pues vale perfecto perfecto he ganado con dos goles y ha estado bien esos dos goles nunca pensé que fueran a entrar te los has comido con patatas el muro ah no que ya lo estamos jugando bueno pues me piro vale y ya está el partidito jugado nunca pensé que podríais superar al poder de los dioses pues vale ya he jugado bastante así que solo queda despedir el vídeo espero que os haya gustado este partido contra el Zeus ha sido un poco pues para rememorar viejos tiempos y para recordarle pues al Ray Mundiales que tiene que enfrentarse a un equipo durísimo como es el Zeus a ver que tal les va en el partido aún no lo he visto no sé ni el resultado ni nada pero bueno el capítulo de Ares pues pinta muy bien así que eso espero que el vídeo os haya gustado podéis likearlo si queréis si no queréis pues no y nos vemos en la próxima hasta la siguiente adiós un saludo no 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 Gracias.